¡Muy buenas chavalingos! Soy Superongazos21 y os diré bienvenido de nuevo a Toggle Unite Vamos a jugar un poquitín porque me apetecía Estaba aquí por la mañana diciendo ¡Uf! ¿Qué grabo hoy? ¿Qué me apetece grabar hoy? Me apetece algo más relajadito, más de chilling Casi me puedo grabar goblets Pero dije, voy a jugar un poquito al Toggle Unite Hace mucho que no lo toco, me apetece un poquitín Lo instalé hace dos días Y estuve jugando un poquitín ahí dando vueltas por la plaza Pero no hice gran cosa Y miré el calendario y dije, anda, si el fin de hoy Hay evento de minigolf Y dije, ¿y si lo grabo? Y para eso estamos aquí Este vídeo lo veréis, supongo que Después del de Halloween o antes No sé, el evento de Halloween comienza el 16 Hoy estamos a 12 De octubre Y no sé cuándo lo subiré porque tengo vídeos subidos Ya hasta prácticamente el 2 de noviembre Entonces no sé cómo lo haréis, no sé si será vídeo doble Pero bueno, sea como sea Espero que lo disfrutéis mucho chavalingos Vamos a jugar al golf Que ya toca, minigolf ¿Hay gente jugando? Pues sí Bastante simpáticos Este es un cove, heaven, island Uf, no sé cuál jugar, eh Custom Le... Perdón ¿Qué me estás contando? Es verdad que han metido En la actualización anterior Han metido Eh... Claros de mapas para minigolf Para Paul Race Y para Zombie Massacre ¿Cómo que es Super Mario 64? Perdón A ver Que tarde en cargar Pero... No sé si en mapas de workshop Se... Se gana dinero Host Chains Normal Espera que cargue todo Vamos a esperar un poquitín Steam Workshop No me acordaba de que la gente podía hacer mapas Lo habían pasado totalmente por alto Yo pensando siempre en los... En los originales Bueno, para que veáis que ahora el juego Sí que tiene contenido infinito Si os mola hacer mapas así, pues Creo que la interfaz para crear los mapas es bastante... Está bastante pulida Porque yo vi un par de vídeos y dije Anda, pues es bastante intuitiva Así que mira Vale Ahí está la Skybox Venga, le falta poquito 41 Bueno, pues mira Creo que esto es una pequeña sorpresa que no esperaba Ahora falta poco Ya cargó Me imagino que sí A ver LOL Pipe entrance La tubería Anda, qué guapo Se ve ahí un barco pirata Qué guapo tú El bloquecito No hay musiquita Y tampoco hay soniditos Pero bueno, no pasa nada Qué guapo Nice in A ver si sale por ahí que me dan más dinero por el evento Sí, sí que dan Qué guay Voy a darle like Cuando acabemos Porque está bastante guapo Oyo 2 Este no tiene nombre Es la mansión encantada de los bus Claro, son refes No entiendo El chomo cadenas ahí metido Qué buena es Alexis Qué profesionales Qué profesionales de verdad Más listo y no te pagan Creo yo Vale, sí Y si lo doy con velocidad baja Para que quepa por debajo de la abertura Sí, no Pero si lo doy muy bajo No va a subir la rampa Vale Y ahora me voy para abajo Porque soy Ah, no Como es arena Arenita mejillas Y... No Pues empezamos bien Vamos Son los mapas en miniatura Y están por ahí a modo de exposición O cómo va la cosa Porque bastante guapo, la verdad A ver qué toca ahora Hole 3 No están nombrados Que están más O eso parece Están ahí los chom cadenas Vamos a ir por aquí Por el camino largo Ahí, pero no hemos ido por el medio Así que... Bueno Pumba Nice approach Quizás grabe más el Togo Unite después No estoy seguro Quiero grabar el evento de Halloween Pero como eso sale el 16 Pues tengo que esperar un poco Vale El de la mansión encantada Qué ganas de jugar ahora El de la DS Eh, mira la puerta extra esa Estamos aquí en la entrada Musiquita de Tu 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 Uy va ¿Y eso blanco? ¿Por qué está eso blanco ahí? No entendí Vamos a entrar dentro de la mansión Eh Ah, sí que entramos dentro Anda, qué guapo Estaba aquí en la meta No me había fijado Qué guapo En el balcón Del Del big web Qué buena Qué buena Qué simpático está el mapa Está guapo Hall 5 Esto no entiendo que es refe Creo que no es refe Nada, simplemente es un circuitito Y ya está Ahí veo el barco pirata No sé si entraremos en el castillo Ah, no puedo hacer el rebote en la pared Pues no me vas a impedir que la haga así Lo siento Y... Quizás así hagamos algo No Con cuidado que aquí hay mucha fricción Bueno Dentro del par, estoy contento Tu, 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 tu Pensé en avisar al jefe para jugar conmigo Para preguntarle si quería jugar Pero no le avisé Porque dije Voy a grabarlo ya A lo mejor grabamos después Otro día Warpipes Me imagino que puedes hacer un mapa normal Tú de workshop Sin que sea ambientado nada Un mapa normal Por probar Hacerlo Probaré yo hacerlo Alguna vez Supongo El Gonz Golf Course Supongo ¿Me voy para atrás? No Pero eso no es un circulito Así que te voy a apuntar Vean Voy a pasar a largo Que queda igual Por red hill que soy Y... Pum Vamos Tu, 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 tu Bastante divertido No pensé que puse a jugar un mapa así La verdad Yo estaba pensando en jugar el treasure Por ejemplo Algo así O un set En la cascada Ah, tenemos que ir ahí abajo Después Me acuerdo de la de ese Cuando jugaba con Wario Que te metías en la sala Esa oculta de ahí abajo Ah, pero esto no te iría para abajo Uy, que feo eso Que buen juego es el Tower of the Night De verdad Hablo mucho de ello Subo un montón de vídeos tontos Yo paseando Pero creo que eso es lo guapo No subo vídeos De mí paseando por Por la torre Haciendo mis weas Eh, que guapo esto Pero no me le va Que guapo Bueno, hasta bien he pensado el mapa Me gusta Ahora tengo que apuntar Porque no veo el agujero Nice Nice shots Está bastante guapo No sé si me jugaré Después de grabar un poquito En el casino Al Blackjack Me apetece Se conoce que se me antoja Es lo guapo Que juegas a un modo de juego Y después dices tú Pues voy a jugar a esto Y después a esto Hay las anguilas Estas les da Les da un montón de miedo A mucha gente A mí no En concreto Inserte en B3313 De hecho le da más miedo así La verdad Es re creepy De hecho estaba tan creepy Que he girado la cámara Que no me he dado cuenta Ni de lo que estaba haciendo Fíjate Hola Para abajo que me voy Me he quedado en el pixel Me he quedado en el pixel Perfecto Para no irme para atrás Cual Hill Estoy ganando mucho cash Pero no es porque me haga falta El dinero Porque voy sobrado Tengo un millón De unidades Chip Chip Ruins Que tiene que haber Esto con los Chip Chip Que está en el agua Uff Ahí no te he visto De muy frío En el creador Ah Casi Casi lo hago Voy a intentar Intentarlo otra vez Oh Que pena Guajalao Buenos días Parece que están Enfadadas y todo Ahora Está la meta Para pros Y la meta Para noobs Pues vamos a ir A la de noobs Hoy Let's go Uh Si Les puse un casino Un casino Una arcade No lo sé Algo así No lo juego mucho Me gustaría jugarlo más Pero bueno Simplemente es porque Como pesa bastante Eh Pues juego alguna cosa más Más Accesible Podrías decir Pero Es un buen barco bro No sé El Togo Unite Es un juego muy guapo Y de hecho Lo juego mucho con el jefe Lo juego mucho con Darío Con mis amigos Y es un juego muy divertido Sé que siempre digo lo mismo Pero bueno Las verdades son verdades Yo No voy a ser el que no lo diga Y lo dicho Subo un montón de vídeos De mí Dando paseos En plan Diciendo Voy a pescar Venga Ahora voy al casino Es lo que hago Cuando juego yo solo Sin grabar también Y lo subo Pues no sé A lo mejor a alguien le interesa A mí desde luego sí A mí me mola subirlo Y compartir con vosotros Mis experiencias Y sé que no lo puedo subir En HD Pero bueno A veces eso no importa tanto Ah ya estamos en el barquito Tu ru tu tu Pensé que veríamos La fortaleza De lo de Pum pum Por tonto Me encanta Eso sí que es el estúpido Ocho Ocho par Así que es El mapa largo ¿No o qué? Sí Yo me da Que si hago esto Me voy a China Voy poco a poco Para acá Y ahora que tengo Un mejor ángulo Hago Pum Vale Bueno vamos mal Pero X Vaya Bueno Prefiero que falle ahora Que no que fallase antes No Ahora ya no prefiero Que falles Hombre milagro Que mal Quizás me pongo a grabar Vídeos en plan Jugando solo al casino Solo al arcade Solo al ball Rey Solo a Amigos King Bomb Bomb Es canon Hasta aquí El Rey Bomb Está el Rosita con el cabla Sala de empezar El primer mapa Buenos días Qué guapo Vale este es un hoyo gratis Entiendo All in one Guau Se me hacen escuchar Eh voy a subir de rango Dentro de poco No sé que me dan No me he fijado Me dan algo por subirle de rango Se de 50 ya creo ¿No? Lo de los rangos también está bastante guapo Porque es como una milestone Que te puedes plantear Llegar o no Bastante guapo Me paso Por hill Y aquí hay más fricción Así que aquí sí que tendré que darle fuerte O no O no Cague Baja para abajo un poco Eh Ya está Ya está Ya pues para No, no, no Ya está Ya está Ya está ¿Así? No Es que la diferencia Entre la revinera de mal Es muy pequeña ¿Así? No Boing ¿Así? No Eh ¿Así? No No Un poquito más fuerte Tiene que estar donde la Ahí ¿Dónde? Eh Ahí Vaya Ahora sí que se ha quedado el pixel Y le ha dicho No, hoy no Hoy para atrás Vale Pues un pelín Más Me cateo Esto pasa por no apuntar recto A ver Voy a dejar la cámara puesta así Vale Ahora Apuntando recto Ahí Vale XD Eh Soy master Minigolf Silver Trophy Oh Qué guay Claro es que el minigolf lo juego mucho Bolris También Over the bridge Eh Mola esta Totoro 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 Iré para abajo O pegaré un bote A ver si así voy Pum Así es ¿Cómo supiste que? Totoro Totoro En la pesca por ejemplo No tengo ningún rango Creo que no Porque he pescado ¿Qué he pescado? 50 peces solo No he pescado tampoco mucho Mola mucho lo de los peces también Está bastante guapo Yo lo vi en los trailers Y no le di mucha importancia Pero cuando me puse a pescar Y dije Pues sí que mola Sí que mola Estás aquí con los panas pescando No creo que me consiga quedar ahí Así que voy a ir Fuerte Para ir Ahí Y ahora subimos ahí ¿Me va a mandar para abajo? No Sí, sí, sí Sí me manda para abajo Sí, sí No le apetece Tal Hay un hoyo en el castillo Me imagino que Acabaremos entrando allí Supongo Me imagino Cuando quieras parar Puedes Gracias Parece que me ha escuchado Vamos Vamos Este puede haber sido Cicurito Pero bueno Si no te apetece No lo seré yo El que te lo discuta Diez minutos ya Después quizás Juguemos Heaven Porque Heaven Está bastante guapo El mapa In the castle Vale, esto es de elegir, ¿no? Entiendo. Qué creepy, ¿no? La puerta abierta. Vale. Este creo que es el incorrecto, pero bueno. Ah, pues no. Ah, pues sí. Sí lo era. ¡Nice shot! ¿Y el último hoyo que será en el tejado? Porque no he visto nada. No me he fijado. Quizás sí. No creo que sea el interior, ¿no? ¿O sí? A ver. ¡Sans for playing! ¡Ah! ¡Nos vamos a meter en el cuadro! Qué guapo, ¿no? La puerta y todo. ¡Oh, qué guapa esa cámara final, eh! Qué guapo. Voy a darle... favoritos. Te lo mereces. Un trabajazo, buen trabajazo. No es un mapa tampoco como ya ya, pero está muy guapo, tío. Un poquito de heaven, ¿no? ¿O qué? Ay, pero te lo esperas 30 segundos, ¿no? Entonces no. No, espérate. Disconnect. Vale. Es un juego que me mola mucho el Tornite. Siempre que lo instalo, tengo un hype de decir, ¿qué voy a jugar yo ahora? Tienes tanto para hacer, pero bueno, hoy hemos venido a jugar a minigolf. Y ya jugar después yo en mi indecisión... Hay uno, hay uno jugando al backroom. Después en mi indecisión indecidida ya decidí yo a qué jugar. Vale. Prefiero esperar 5 segundos que no que 90, aunque ya habrán pasado, pero bueno, yo qué sé. Vamos de caña. By the water search. Este mapa, de hecho, lo probé, creo que 4 días después de que saliese. Entonces bastante GG, debo decir. No. No. Nice Ian. Vale. Vale. Echaremos una partidita en heaven y ya lo dejaremos, porque también tengo que ir a hacer cosas después. Salt Dune. Es un juego muy chulo para jugar con tus amigos. Y solo también, ¿eh? Yo muchas veces me meto solo y digo, voy a dar un paseín por la playa de la plaza o lo que sea. O por la fuente, o me quedo ahí viendo lo que hace la gente. Es un juego muy divertido porque, no sé, es como salir de casa sin salir de casa. ¿Eso tiene sentido? De hecho, yo cuando me lo compré, se lo compró antes a Dios. Y después me lo compré yo. Y después se lo compró a Alberto porque le moló. Pero bueno, fue yo el que lo encontró y que dijo, uff, vaya juegazo. Temple Run. Y sí, lo sigo pensando el día de hoy. Y fue un cambio enorme lo de tener que jugarlo con el NVIDIA GeForce a instalarlo yo un día, bajar gráficos y decir, pues sí que me iba bien. Uff, qué alegría. Ese día me dio mucha alegría. Y creo que habla muy bien de un juego que, habiéndolo jugado, creo que 100 horas o más, creo que lo he jugado, sigas instalándolo y le digas tú, buah, a ver qué hago, no sé qué. Está muy guapo este juego en general. Como el Jim of Towers, ¿no? Pero está muy guapo porque tienes un montón de cosas para hacer. Puedes hacerlo con tus amigos y no sé. Mucha personalización, pues ponerte la batalla que tú quieras. A mí me parece la leche, la verdad. Sí, se la he visto hablando. Me parece igual de bueno que en su día, cuando lo compré. Y meta de actualizaciones, ¿eh? Los creadores de mapas, eso está muy bien. Que puedas hacer tus mapas, me parece una locura absoluta. Y lo de los condos, ¿eh? Que lo de poder hacer tu propio mundo, por así decirlo, está bastante guapo. Porque así te da un uso para gastarte el dinero que ganas haciendo juegos y tal. Que tenga currency in-game. O sea, ese dinero in-game está muy guapo. Ya lo dicen ellos, que la política es cero micro transacciones. Y yo estoy de acuerdo con ello. Puedes comprar un supporter pack para llevarte unos zapatos súper rápidos y más beneficios. Y un letrerito en tu nombre que te diga que el support... Pero para apoyar sobre todo. Criss Cross Pyramid. A ver si entro. No. Boing. Al menos te lleva por otro lado, no te tira directamente fuera del mapa. Oye, son bastante majos por eso. A ver si cuadrase. No creo, ¿eh? Quizás un golpe así. Oh, mierda. Muy fuerte. Pum. Lástima. Hoy la verdad es que tengo una mañana un poco rara, ¿eh? Porque estoy como medio aburrido. Me levanté súper hypeado. A las nueve y media. Estaba ya con el ordenador. Pero decía yo, uf, ¿y qué voy a grabar? Y ya, no sé, me desmotivé un poco, ¿eh? O eso me parece a mí. Pero, bueno, no pasa nada. Esto ya llegará. Hay días a los que también prefiero estar en la cadena. Jugando yo en mis huellas y tal. A lo mejor he hecho un brotato. O a lo mejor juego un poquito a Castlevania. A los de los iglesias. No lo sé. Ya veré. Ya veré, ya veré lo que pasa. Ya veré, ya veré lo que sucede. Pum. Verde. Este sí que... Este... Este de... De Heaven ya es más para hablar, ¿eh? Ya estoy en modo... En modo Gonzo Noticias. Pero sí que es verdad que el juego te da mucha oportunidad para hablar. No sé. Lo dicho, seré el único normal que grabe el juego 18 veces seguidas. Y lo único que cambie es yo paseando por una zona o por otra. Pero bueno. Al menos el contenido es original. Eso no me lo podéis negar. Ah, es por ahí arriba todavía. Están guapos los mapas, ¿eh? Yo no los miro mucho. Pero están muy guapos, ¿eh? ¿Era por aquí? Sí. Y la meta está ahí, ¿no? Eso es. Y... Pum. Muy flojo. Muy, muy flojo. Eeeh... ¡Pum! Vale. Tú, ru, tú, 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 tú. Vale. No. Unos 10 minutitos más. Y yo creo que ya estamos acabados. A ver qué tal el evento de Halloween. Porque no sé tampoco qué grabar el de Halloween. Porque será un sistema de monedas para ganar experiencia otra vez. Y ya está. No creo que haya nada nuevo. Bueno, habrá nuevos furnis. Jabotel, ¿no? Nuevos furnis. Nuevos cosas para comprar. No me lo creo. Casi hago yo en uno. Vaya potra. Uf. Ese no se llega a meter al segundo. Me hubiese empadado mucho, ¿eh? Mi puntuación. Subes mucho de rango jugando al golf, ¿eh? En la pesca no, por ejemplo. Porque tardas mucho en subir. Lo de las experiencias está bastante guapo. Porque es como... Al juego... Yo creo que en este juego tú juegas porque quieres. Lo de la experiencia y tal es un extra. Pero hay gente que le viene bien tener como esa meta. De decir, vale, voy a jugar un poquito esto porque así que consigo más experiencia. Y yo creo que también está muy bien. Porque es como que te dice, wow, juega esto. Anímate. Te anima a jugar por objetivos. No jugar por jugar. Pero yo creo que este juego es divertido jugando por jugar. Es divertido de todas formas, ¿eh? Toma. Ha sido tan espectacular el tiro que se ha quedado el juego en calado. Se ha quedado el juego. No puede ser. Lo ha hecho. Lo logró. Lo logró. Lo logró. Así es. Eso con tono no lo tengo ahora. Lo miraremos cuando gane ahora. ¿Cuál es la selección? Tengo que elegir uno de los dos. Voy al primero. Nada, al último. Me siento re humilde. Creo que son los dos iguales, ¿eh? Creo que es un baiteo. Pero que te cagas, vaya. Bueno, este te deja un poco más cerca. A ver si consigo acertar ahora, ¿eh? Ojo, ojo, va bien, va bien, va bien. No me lo creo. ¿Qué está pasando ahora? Es una risa jugar con tus panas. El jefe y yo nos reíamos mucho porque jugábamos al golf. Y era como que uno iba muy mal y el otro iba muy bien. Nunca llevábamos los dos bien o mal. Iba uno bien y otro mal. Y uno fallaba. 18 tiros. El otro la primera. Y así constantemente cambiando el turno. Súper divertido. No sé, es como muy recurrente, muy casual también algunas cosas. Yo en el casino me meto mucho, no sé. A veces me pongo en la máquina esta, en la tagapare de Will of Money, diciendo a ver si toca algo. Pero por meterme, vaya, como no pierdes nada. No soy de esos que van a por el jackpot. No me da más. Yo juego por jugar. El bingo también está muy guapo. El bingo a veces yo lo juego solo. Más que nada por lo de la publicación de números en inglés. Por jugarlo un poquitín. Ah, vale, sí que tengo dineros, eh. No compro nada. Compré un montón de verjas la última vez que jugué para hacer un otro tipo de mapa de no crisis. En... En... ¿Cómo se llama? En el... En los condos. No me he fijado cómo era este mapa, perdón, que me llegó un WhatsApp. ¡Alcalde! Vamos a ver, eh. A ver si yo tengo que partir la cara, eh. Por cierto, esto lo estamos grabando el día del cumpleaños de Darío, así que felicidades, Darío. Yo te lo dije por noche, pero bueno, felicidades, Darío. Poned en comentarios todo el mundo felicidades, Darío. Aunque le vaya a llegar tarde, pero ponedlo en comentarios, venga. Me he pasado un poco de largo, ¿no? A ver si hago... ¿Me paso? No, porque soy Dios. No, no soy Dios. No, no soy Dios. A ver, ¿qué le pasa a este men? ¡Pum! No lo estaba ni mirando, la verdad. Me sorprende que haya quedado el álbum también posicionada. Vamos a dejar eso ahí. Vale, eh... ¡Pum! Siempre a las esquinas. Siempre suele salir bien. Doble camino. Ah, no. Esto es como una puerta en ruinas. ¡Bum! Ah, pero qué estúpido. ¡Bum! Ah, pero qué estúpido parte 2, el regreso. A ver, hombre. Voy a colocar aquí un poco. Me da igual perder tiros, ya no voy a conseguir el par. No te vayas para atrás, hombre, bigotudo. ¿A dónde vas? No, ¿a dónde vas? Quédate ahí, hombre. Pero bueno. Pero por favor, ¿se puede ser más inútil? Por favor. Vete ahí, anda. Pero tío. ¡Pero a ti, tío! Pero vamos a ver, por favor. Gracias. No, no. Eso nos pasaba. Cuando jugábamos. Pero tío, por favor. Last stroke. No lo voy a conseguir. Me faltan mu... Vete a cagad. Le mao. Lo he hecho de pena en estos últimos dos, ¿eh? Iba muy bien, pero ahora ya no. Voy a tener que repetirlo, ¿no? Ah, no. Ego dijo, no. Pa'lante. Pa'lante como está Alicante. Pumba, la primera en la fre... Anda, me he quedado... Ay, me ha movido el cubo. Soy re pro, amigo. Buenos días. No me lo creo, chaval. Jugadas buenísimas y jugadas malísimas. ¿Qué está pasando? No me ha gustado. ¿Qué está pasando? ¿No me ha envolvido el cubo? ¿Todo caigo? ¿Todo caído el cubo? Ahora esto debería ser apuntar y ya está. ¡Boom! ¡Headshot! ¡Nice shot! ¡Pup! ¡Let's go! La musiquita es alto guapa, ¿eh? Se te queda pegada la cabeza. ¡Boom! ¡Speed Rain! Aquí se podía elegir. Hay que tener suerte. A ver si hacemos un hauling one. Ni de cachondeo. No, porque me he ido muy a la izquierda. O sea, para atrás el bigotudo. ¿No se hace gracia la bola con el bigote y los cascos? Súper, súper graciosa. Mola que puedas personalizar. Me voy a tener que centrar para no tirar la bola fuera. Bueno, bueno. Me compensa, me compensa. Me sirve. Lo compro, lo compro, lo compro. Comprable, comprable. Comprable. Está muy guapo que puedas también comprar cosas para la bola. El juego te da mucha oportunidad de usar el dinero. Lo cual está bastante guapo porque así estás más motivado a ganarlo. El juego te nunca ha roto con la bolsa o por la ventana. No sé. Es que no os lo conté, pero yo en su día fui pelatino, o sea, fui campeón del minigolf. No estoy con un índice. Eye of the Pyramid. Este suele ser regalado, a ver qué tal. Vamos a disfrutar de las vistas. Qué guapo todo el mapa, eh. Está guapísimo, tío. Y ahora, de repente, hacemos... ¡Wow! ¡Houling 1! ¡Let's go! ¡Bien! Está bastante divertido, tío. Está muy divertido. Y esto, lo dicho, es que solo es un modo de juego de 25 que hay. Y lo de la plaza y el arcade... Yo voy a repetirlo más, ya lo he dicho antes mil veces, que es un juego muy grande. Aquí está lo de la actualización de poder crear cosas. Bastante guapardo. Pues ya, chavelingos. Yo creo que lo voy a dejar por aquí, porque ya sería un vídeo de minigolf centrado en minigolf. No está mal, la verdad. Haré más vídeos. Supongo que uno de ball race. A lo mejor hago otro de minigolf que sea más largo. Porque tengo un poco de prisa, entre comillas. Pero bueno. Espero que os hayan gustado mucho los vídeos, chavelingos. Muchísimas gracias por pasar por el canal. Por pasar por el canal, como siempre. No sé ni hablar. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.